Si, especial dedicación para el amor de mi vida Si, si, suena bien, suena bien Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu la que me eleva al cielo con sus besos Y me hace sentirme en el infierno cuando en la cama te tengo Con el fuego de tu pasión no sabes cuanto me fascina hacerte el amor Morderte, besarte, tocarte, excitarte cada parte de tu cuerpo No te imaginas como me siento porque a mi lado te tengo Como el ángel guardan de mi vida, como la mujer que me cuida de cualquier herida Eres parecida a Venus, a un lucero Cuanto te quiero, sin ti me muero Y es que me encantas de pieza a cabeza Eres como la última pieza que le falta a mi rompecabeza Eres tu la más linda flor, la niña que mi corazón conquistó A la que le entrego todo mi amor Y le agradezco a Dios por haberte puesto en mi camino Y te agradezco a ti por haber decorado mi destino Gracias a ti sobrevivo y es que contigo la vida es de color de rosa Contigo cualquier cosa es hermosa Mi bella diosa Yeah si, mi bella diosa Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres mi vida, eres mi amor La única dueña de mi corazón Inspiración para escribir esta canción Y declararte lo que eres para mi Te mentiría al decir que empecé a vivir el día en que te conocí Pues sabes bien que no es así Pero si de algo estoy seguro es que contigo me siento realizado Totalmente soñado porque encontré esa perla Ese rubí que por mucho tiempo había esperado Y hoy que te tengo a mi lado te entregaré mi amor Sin ninguna condición voy a amarte Haré de nuestro amor toda una obra de arte Que me borre en mi pasado, mi presente y mi futuro Te lo juro, jamás te olvidaré Hermosa mujer, de la cabeza a los pies Eres tu la lujuria que me incita a pecar A probar lo dulce de tus labios Hombre loco enamorado de ti Niña preciosa, cariñosa, fuerte, inteligente Siempre en mi mente, estás constantemente Y si conmigo no te tengo tan solo soy un demente Tan solo soy un demente Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Eres tu mi vida, eres tu mi amor Mi mayor tesoro, mi fuente de inspiración Sí, mi fuente de inspiración Sí, mi fuente de inspiración baby Sabes bien que eres tú Hey Y por qué no decir el nombre Perla Rubí Esto es para ti De corazón Yeah, sí Yeah, yeah 2010 Muerto en sí Unión familia cru Desde Sabinas lo hacemos Ajá, ajá Ajá, ajá Yeah, sí Santas culturas Grabando Y en la pista Macres Así es Yeah Desde Musquis Y Para todo Coahuila y toda la región Yo, yo, yo Yo, yo, yo Subtitulado por Jnkoil